¡Vamos a ver las ojitas arriba! ¡Las ojitas arriba! ¡Vamos a acompañar a la gente con esa alegría, acompañándoles energía en esta tarde! ¡Las palmas arriba! 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 en este momento, haciendo música, haciendo cultura, haciendo arte. Y también quisieron a mis padres los civiles de Manolo Criollo, y a ustedes los agradecimientos. A los cristales de los civiles, este es el momento. Vamos a ver los palmitos de río, las palmitas. Vamos a ver a la gente que disfruta de los niños de Manolo Criollo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!